La pareja del estilo hidalguense, pareja número 388. Trío Ciro Hidalguense directamente desde la cuna del Huapango con la melodía La Huazanga. La Huazanga La Hidalguense directamente desde la cuna del Huazanga. La Hidalguense directamente desde la cuna del Huazanga. La Huazanga La Huazanga La Huazanga La Huazanga La Huazanga La Huazanga